Bueno, saludos nuevamente a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestro amado pueblo del Estado de Bolívar. Cuarto día consecutivo cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro en diferentes inspecciones. Hoy nos corresponde este complejo de generación hidroeléctrica de Antonio José de Zufres, aquí en Macagua, revisando todos los aspectos del servicio, la capacidad operativa de la generación, la transmisión, la distribución, todos los servicios generales, el sistema de comedor y con el compromiso con las fuerzas trabajadoras de mejorar las condiciones de bienestar laboral. Venceremos.